Buenas a todos. Hoy quiero hablar de un proyecto, la verdad que nuestro, lo siento. Las malas noticias es que esto va a ser autopromoción. No, es broma, voy a comparar el modelo de nuestra librería, que se llama Tu librería, con tres U's, con la mano invisible de Adam Smith. Y lo voy a hacer porque creo que la gente habla de la mano invisible con bastante ligereza, incluso la gente creo que utiliza un poco el concepto de mano invisible como de manera peyorativa, o sea, como aquel que de repente cuando está en un debate y se aburre le lanza al otro que es neoliberal, o sea, creo que es una cosa como parecida, y la gente cree que la mano invisible es que básicamente los problemas del mundo los va a solucionar una mano invisible, y eso no es verdad. De hecho, siempre digo que me encanta cuando Ratzinger, en una encíclica suya, dijo que no le podemos pedir al capitalismo que nos traiga la felicidad, ¿no? O sea, al final es exigirle demasiado a básicamente comprar y vender, ¿no? Sobre todo porque a comprar y vender y a sobrevivir tienes que añadirle otras características, ¿no? Como dijo Sabater cuando se quemó Notre Dame, dale al pobre pan para que pueda comer, pero también una flor para que quiera comer, ¿no? O vivir. Y decía que era, bueno, en teoría es un proverbio árabe, la verdad que yo solo suelo escuchar a Sabater, así que por ahora para mí es un proverbio de Sabater. Entonces, bueno, voy a empezar mencionando los dos momentos en los que Adam Smith, digamos, habla de la mano invisible. La primera es en la teoría de los sentimientos morales. Dice, los ricos solo seleccionan del montón lo más preciado y agradable. Ellos consumen apenas más que los pobres. Y a pesar de su natural egoísmo y avaricia, aunque solo buscan su propia conveniencia, aunque el único fin que se proponen es la satisfacción de sus propios vanos e insaciables deseos, comparten con los pobres el fruto de todos sus progresos. Son conducidos por una mano invisible a realizar casi la misma distribución de las cosas necesarias para la vida que habría tenido lugar si la tierra hubiera estado repartida en proporciones iguales entre todos sus habitantes. Y entonces, sin pretenderlo, sin saberlo, promueven el interés de la sociedad y aportan medios para la multiplicación de la especie. Bueno, lo primero que quiero decir es que este es un libro de 1759, donde el mundo todavía no había llegado al nivel de prosperidad que tenemos ahora y obviamente no soy quien para juzgar qué hacían los ricos en esa época. Yo no conozco ricos, o sea, el 100% de la gente que conozco que se puede considerar rica, es decir, más de, vamos a decir, medio millón de dólares de patrimonio, que es lo que se considera, me parece, que el 0.1 más rico del mundo. No he percibido egoísmo, no he percibido avaricia, sigo leyendo, y no he percibido que su único fin sea la satisfacción de sus propios vanos e insaciables deseos. O sea, ya explica Aristóteles en su política que es imposible que a un millonario le hagas vivir feliz en sociedad si solo intenta satisfacer sus propios vanos e insaciables deseos. Esa es la realidad, somos un animal que tiene que convivir con otra serie de animales y eso es lo que nos hace sobrevivir y ser queridos. Entonces, al final, si a un, vamos a decir, millonario o rico, como dice Adam Smith, por no cambiar el concepto, le dices, te voy a quitar toda la riqueza, pero nadie se va a enterar y no vas a necesitar el dinero, solo vas a tener dinero para sobrevivir, no vas a tener ahorros, cuando vayas a cenar con tus amigos y a jugar al bridge los fines de semana, nadie lo va a saber, te lo vamos a financiar, lo único que no vas a tener ahorros, pero vas a ser igual de respetado y de querido. Estoy seguro que todo el mundo aceptaría. O sea, es decir, lo que da satisfacción al hombre, al ser humano, vamos, entiendo que es el respeto, que la gente te aprecie, que la gente te quiera y muchas veces, obviamente, el éxito se mide por el dinero que ganas en el plano laboral. Pues, obviamente, para la gente que considera que el trabajo es un medio para conseguir un fin, que sería jugar al bridge, que he puesto un ejemplo que me he inventado, no sé ni siquiera si el bridge es caro o barato, sospecho que es caro, pero no tengo ni idea, si estos tipos no valoran su ahorro, lo que valoran es su estatus y que la gente les respete. Y a mí me parece bien. O sea, si la gente considera que el trabajo es el medio y no el fin, pues qué mejor que intentar ganar todo el dinero que puedas y llegar todo lo más alto que puedas. Esta ambición que yo descubrí a través de las mujeres de mi crowd, bien entendida, porque en Europa la verdad que tenemos un poco distorsionado el concepto de ambición, pues qué le puedo decir a alguien que llegue muy alto o que gane una buena suma de dinero. Pero la gente no busca el dinero para ahorrar, sino busca el dinero para un estatus, un respeto del resto de la gente y de sus vecinos. O sea, ganarte el respeto de tus vecinos es una cosa fundamental. Como os digo, si a la gente le ofreciera este cambio, ¿qué eliges? ¿Ahorro o respeto? En condiciones, obviamente, de supervivencia, sin perder estatus social, todo el mundo elegiría respeto antes que ahorro. Y con esto paso a la segunda vez que lo utiliza, siete años más tarde, en la riqueza de las naciones. Es importante recalcar, además, que primero está en la teoría de los sentimientos morales y luego en la riqueza de las naciones. La gente, creo que de manera peyorativa, habla de Adam Smith como un economista. Yo diría más bien que es un filósofo, antes economista. Igual que Hume. Vamos a ver, la segunda vez que me desvío. En la medida que todo individuo procura, en lo posible, invertir su capital en la actividad nacional y orientar esa actividad para que su producción alcance el máximo valor, todo individuo necesariamente trabaja para hacer que el ingreso anual de la sociedad sea el máximo posible. Es verdad que, por regla general, él no intenta promover el interés general, ni sabe en qué medida lo está promoviendo. Al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera, él solo persigue su propia seguridad. Y al orientar esa actividad para producir el máximo valor, él busca su propio beneficio. Pero en ese caso, como en muchos otros, una mano invisible lo conduce a promover un objetivo que no entraba en sus propósitos. El que sea así, no es necesariamente malo para la sociedad. Al perseguir su propio interés, frecuentemente fomentará el de la sociedad mucho más eficazmente que si deliberadamente intentase fomentarlo. Lo primero que quiero decir es que queda claro un poco el cambio de, vamos a decir, el cambio de approach del primero y del segundo. O sea, el primero es casi un alegato marxista con final feliz. El segundo ya es abrazando el liberalismo. Al final el segundo no habla de ricos y de pobres. O sea, simplemente habla de que si pusiéramos el velo de ignorancia de Rawls, pues la gente elegiría una sociedad en la que hay un egoísmo racional o un egoísmo compasivo. Entonces, bueno, pues esta segunda deja claro que ya no es un discurso entre los ricos que piensan en ellos mismos, pero eso nos beneficia, sino es un discurso en el que si todos pensamos y damos lo mejor de nosotros mismos, pues eso nos beneficia a todos. Además, es un discurso que me gusta cuando dice al preferir dedicarse a la actividad nacional más que a la extranjera, él solo persigue su propia seguridad. O sea, pues toda la razón, ¿no? Y al orientar esa actividad para producir el máximo valor, él busca su propio beneficio. O sea, pues es la típica empresa que abre y en vez de decir vendo a todo el mundo, pues vendo a toda España. Entonces eso beneficia a España. Si vendiera a todo el mundo, pues obviamente beneficiaría a todo el mundo. O sea, habla un poco de las bondades de la globalización. Entonces, bueno, nosotros en tu librería, básicamente, ¿por qué sobrevive tu librería? O sea, ¿cuál es nuestro modelo? Nuestro modelo es que son tres librerías, una online, tulibreria.org, y dos offline en Madrid. Podéis ver dónde están en la propia web. Está en la calle, o sea, una en Barrio de Salamanca y otra en Lavapiés. Entonces, bueno, básicamente, la librería sobrevive porque todo el mundo decide lo que paga por el libro. La gente va y decide y establece un valor para el libro, ¿vale? O sea, intentamos, bueno, establece un valor que luego se relaciona con un precio, ¿no? Entonces, básicamente, nosotros sobrevivimos, pagamos el alquiler y los salarios porque hay gente que, digamos, en un régimen de libertad absoluta elige pagar más de 0.01 euros, ¿no? O sea, todo el mundo podría pagar un céntimo. O sea, incluso pagando con tarjeta podría decir, oye, yo pago un céntimo por esto, 0.01, y meter el pin. Pero la gente dice, oye, pago dos euros, tres euros, cinco euros, incluso hay gente que paga cincuenta euros. Entonces, creo que esta mano invisible, la mano invisible que nos lleva a no pagar, en vez de 0.01, pagar cinco euros, es la mano invisible que hace que las sociedades se desarrollen. O sea, las sociedades se desarrollan, todo esto desde mi opinión, porque hay unos motores sociales, que es gente que piensa que el futuro va a ser mejor que el presente y que apuesta por el futuro. Entonces, la gente, igual que existe Patreon, por ejemplo, en la que te haces patrono y apoyas causas, la gente apoya la causa de la librería. O sea, es decir, hay una mano invisible que hace que nosotros nos situemos en un mercado y que la gente pague más de 0.01. ¿Por qué? Es decir, si yo dijera, esta librería se cierra el viernes, coged todos los libros que queráis, al precio que queráis, y no dijera dónde se va a ir el dinero, por ejemplo, pues, obviamente, lo racional sería decir, oye, voy a pagar 0.01, esta librería se cierra el viernes y yo no sé qué van a hacer con el dinero. Pero, ¿qué ocurre? Que lo que la gente piensa, de una manera binomial, es, prefiero que esto exista a que no exista. Y si quiero que exista, este es el precio que yo pago para que esta librería exista. Lo mismo pasa con los youtubers, con los podcasters y con toda esta gente, y con los artistas a los que apoyan en Patreon, ¿no? ¿Patreon qué es? Es una web, yo creo que es americana, que básicamente te puedes hacer patrono de diferentes causas que no están en el mercado, vamos a decir, comercial. Es decir, un tipo que tiene un podcast, pues en principio no pagas por el podcast, pero luego te puedes hacer patrono y pagarle 5 euros al mes. Entonces, eso es básicamente lo que es la librería. Es gente que decide pagar, en vez de 0.01, 5 euros por el libro, si se lleva 7, paga 35, porque prefiere que exista el proyecto a que no exista. Y esa creo que es la mano invisible que define Adam Smith en la segunda vez que habla de ella. O sea, al final es gente que vive en una realidad y que prefiere que en la realidad haya una serie de cosas, una serie de servicios a que no los haya. ¿Qué ocurre? Que lo que Adam Smith defiende es que si damos lo mejor de nosotros mismos, nos beneficia a todos. O sea, es decir, pues el típico ejemplo, ¿no? Si tú analizas todo el encaje de Amazon, es mejor que exista Amazon a que no exista. Pero no solo porque pidas un salsa picante y te llega al día siguiente, aunque valga 5 euros el bote, sino porque Amazon es un marketplace que mete a muchos pequeños comerciantes y que da la posibilidad a todo el mundo de venderle a todo el mundo. Lo mismo Alibaba, por supuesto. Entonces, ¿es nuestra mejor alternativa va a dejar que la mano invisible actúe? Y yo diría, en proyectos en los que la gente percibe que es mejor que existan a que no existan, sí. O sea, es decir, no necesitamos un árbitro cuando las cosas se hacen bien. Necesitamos un árbitro para evitar que las cosas se hagan mal. Entonces, aquí establecería la diferencia entre cuando la gente dice regular o la gente dice, digamos, legislar. O sea, el liberal clásico está de acuerdo en legislar. De hecho, Adam Smith habla sobre este tema. Legislar, él pone tres barreras a la legislación. Que no te puedan agredir desde dentro, que no te puedan agredir desde fuera. Y organismos en los que todos estamos de acuerdo que tienen que existir. Eso sería la legislación de Adam Smith. No habla del tamaño de Estado, sino de esto. Sino de legislar. Y lo que estamos en contra es de regular. O sea, es decir, imaginaos que a mí me dijeran oye, no puede existir la librería o sí puede existir, pero el mínimo valor de los libros tiene que ser cinco euros. Pues igual que hablábamos, ¿no? Porque el problema de los límites a los precios es que quienes salen más perjudicados son los más vulnerables, ¿no? Los pobres. O sea, es decir, cuando el ministro Garzón, que solo piensa en los ricos, dice hay que poner un impuesto al Burger King y a la comida basura, pues obviamente a los directivos del IBEX no les importa si hay un impuesto a las hamburguesas. El impuesto a las hamburguesas es a la gente que está pensando oye, me pillo esta hamburguesa que vale siete euros o me pillo esta otra que vale seis. Lo mismo con la librería. Entonces, bueno, no me quiero enrollar más porque la verdad que no se ha debido levantar hablador y llevo catorce minutos. Pero la realidad es que creo que hay muchos proyectos como la librería que funcionan porque la gente confía en que el futuro es peor que el presente y que vivimos una sociedad abierta y filantrópica. Confiamos los unos en los otros. Si yo pensara que todo el mundo va a dejar 0.01, pues yo dejaría 0.01. Pero la gente dice ostras, no, voy a dejar más porque creo que hay gente que va a dejar más y creo que entre todos vamos a hacer que esta librería siga abierta. Bueno, no me enrollo más. Perdonadme que hoy me he extendido. Un abrazo a todos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.